Vamos a continuar de inmediato con las actividades programadas para este décimo primer convivio y de activistas. Y para proseguir con lo propuesto del programa de esta actividad, vamos a tener la oportunidad de escuchar a tres expertos en el campo de lo que es la autonomía universitaria. Vamos a iniciar entonces con este conversatorio que se han nombrado así, los archivos universitarios en el marco de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria ha sido elevada en Costa Rica a rango constitucional con el propósito de garantizar a las instituciones de educación superior universitaria estatal las condiciones políticas necesarias para que lleven a cabo con total independencia su misión, dotándolas también con capacidad plena para darse a su propio gobierno y administrar en forma independiente la ascienda universitaria. Esa independencia constitucional es especial y superior a cualquier otra existente en el país. Esa cita es nomada del documento del Consejo Nacional de Vectores, CONARE, el miércoles es 14 de abril de 2010. Para participar en este conversatorio tendremos a la señora Patricia Bruno Vargas, directora del IARTE de la Universidad de Costa Rica. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Kansas, Estados Unidos. Actualmente es profesora de grado, posgrado y directora del Instituto de Investigaciones de Arte y Arte de la Universidad de Costa Rica. Es autora de varios libros y artículos académicos sobre cultura, cultura política, identidad, patrimonio y dramaturgia centroamericana, publicados en Europa, Estados Unidos, América Latina y Centroamérica. Fue reconocida en el premio a la investigadora del año en el área de artes y letras de la Universidad de Costa Rica en el año 2017. Bienvenida, doña participación. También tenemos la participación del señor Jorge Enrique Romero Pérez, quien es profesor en México e investigador de la Universidad de Costa Rica, doctor en Derecho Público por la Universidad Comunitense de Madrid, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica. Sea bienvenido, doctor. Como último miembro de la mesa tenemos al señor Jeffrey Antonio Chinchilla Madrigal, que es abogado y asesor legal de la Universidad Jurídica de la Universidad de Costa Rica, miembro de la Comisión Universitaria de Evaloración, Selección y Educación de Documentos de esa Casa de Estudios, docente universitario de la carrera de artes y artística de la UCF y del Instituto Juan Luis María de Ceralta del Ministerio de Relaciones Exteriores y culto de Costa Rica. El señor Chinchilla cuenta con una maestría en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica y es especialista en Derecho Notarial y Registral de la Universidad de la SAC. Sea bienvenido, señor Jeffrey. Y para todos ellos nuestra más cordial bienvenida y agradecimiento por participar en esta actividad. Vamos a dar de inmediato la palabra a la señora Romero. Ella se encargará de hacer su exposición y después nos escucharemos a los otros participantes. Buenos días, señora Laura Espinosa, coordinadora de Estado, doctor Rodríguez Cordero, que fue doctor de trabajo que nos acaba de dar con el consejero de campo en la sede apenas, señora doctora Luis Aguilar, directora general de Administración Universitaria, compañeros expositores, colegas, invitados especiales y compañeros jóvenes. La autonomía es un tema que preocupa la Universidad de Costa Rica y las universidades estatales. Y esta preocupación se ve reforzada por los cuestionamientos de ciertos sectores a las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior del FES. Y por los acontecimientos acrecidos en el 2010 en la sede de Rodríguez Pazzo, cuando ocurrió el enfrentamiento entre universitarios y agentes del orden de investigaciones judicial en hoy vota. Aunque siempre se habla sobre la importancia de la autonomía o de la necesidad de mayor autonomía, pocas veces se reflexiona sobre lo que supone. Al conmemorar el Día de la Autonomía Universitaria desde el 12 de abril del 2011, tal discusión es pertinente. El voto de la Sala Constitucional establece que la autonomía de las universidades públicas costarricenses, cito, ha sido clasificada como especial, es completa y esto distinta al resto de los entes descentralizados en nuestro ordenamiento jurídico, regulados principalmente en parte por la Carta Política y significa para empezar con una parte de sus aspectos más importantes, que aquellos que están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su garantía, que cuenta con todas las facultades y poderes administrativos necesarios para llevar adelante el fin especial que límite últimamente se les ha comentado, que pueden autodeterminarse en el sentido que están posibilitadas para establecer sus planos, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su propio gobierno. En el marco de la actual estructura política, el conocer este fallo de la Sala Constitucional es importante. La discusión sobre la autonomía universitaria trata el tiempo de San Agustín, que fue el principio básico para la organización de varias de las universidades europeas más antiguas. Sin embargo, su concepción contemporánea fue introducida a partir de la reforma al sistema educativo alemán propuesta por Virgen Böhm, quien consideraba que los intereses del Estado de la autonomía y de la sociedad serían mejor servidos bajo el principio de autonomía de la educación superior. Esto se da ahí en su reciclo de 19. Tal principio puede ser replantea con los cambios en el sistema universitario, la ampliación de su cobertura y sus relaciones con la sociedad, la política y la autonomía. Generalmente, al discutir sobre la autonomía y las relaciones entre las universidades y el Estado, estas son analizadas a través de las leyes, normativas y regulaciones. No obstante, las investigaciones contemporáneas analizan la autonomía desde la economía política de las universidades y han mostrado la forma en que puede ser instrumentalizada para fines distintos a lo que fue creada, generando abusos y formas de corrupción. Por lo vulnerables que son las universidades estatales en Latinoamérica, la declaratoria del Guadalajara sobre la autonomía universitaria de 2011 establece que es necesario, siendo velar colectiva, sistemática y permanentemente por la preservación y vigencia del principio de autonomía universitaria dentro y fuera de las universidades. Esto es especialmente importante porque ya empezamos a ver que muchos de los gobiernos que han llegado al poder con América Latina están cortando la posibilidad de las universidades estatales de seguir su funcionamiento normal. El caso de Argentina se ha convertido como un caso patético en ese sentido. En el caso de las universidades latinoamericanas, el principio discutido está anclado por la reforma universitaria de 1918, promovida por los estudiantes en Córdoba, Argentina y plasmada en el manifiesto liminal. El movimiento estudiantil buscó eliminar la intervención del Estado en el gobierno universitario y con ello cambiaron la organización de muchas universidades y el mundo cultural latinoamericano. La reforma se fundamentó en los siguientes principios. La autonomía universitaria, el co-gobierno, la extensión universitaria, el acceso por concurso y periodo de visibilidad de las cámaras, la libertad de cámaras, la cátedra paralela y la cátedra libre y la vinculación entre docencia y e-investigación, la inserción en la sociedad y la solidaridad. En esto se ve reflejada la estructura de la Universidad de Costa Rica, formada en 1940. Según la investigadora taiguanesa Hichuan Chin, otra alternativa para entender la forma en que una universidad ejerce su autonomía es identificando los poderes de toma de decisiones sobre los asuntos propios. Eso es una práctica que al interior de la Universidad de Costa Rica en los últimos años se ha decidido llevando a cabo. La autora resume cuatro sus dimensiones básicas. Primero, la académica, o sea, la capacidad de brindar acceso a la educación y la libertad de cátedra, los recursos humanos, o sea, cómo escogemos a nuestros docentes, al cuerpo administrativo y administrativo, la financiera que tiene que ver con la autarquía y el gobierno institucional. En la actualidad también se habla de dos tipos de autonomía. Primero, la autonomía procedimiento, que refiere el poder de las universidades para determinar el cómo de la academia, es decir, la tecnología utilizada para lograr los objetivos y actividades propias de la institución. Segundo, la autonomía sustantiva, que es el poder para determinar el qué de la academia, basado en los objetivos políticos y programas institucionales. Las investigaciones enfatizan la importancia de la autonomía sustantiva debido a que los cambios políticos y financieros permitan el quehacer universitario al demandar transparencia en el ejercicio de sus funciones sustantivas y solicitan rendición de cuentas. En este marco, todos ustedes son importantes. El mismo principio de la autonomía reclama la autoridad financiera de una asignación presupuestaria que no puede ser modificada por los gobiernos del mundo. Para algunos existe mayor autonomía cuanta más posibilidad de recursos existan para las actividades sustantivas. La autonomía es multifactorial, motivo por el cual no se puede esencializar. Por ello, no se debe simplificar la relación entre autonomía y financiamiento, en especial cuando se indica que se tendrá mayor autonomía con el ingreso de recursos que surgen de fuentes no gubernamentales. Estas sobresimplificaciones establecen relaciones erróneas. El co-gobierno propone que la universidad se ha gobernada en forma compartida por diversos sectores de la comunidad universitaria, en específico entre docentes y estudiantes. Así, las universidades que reclaman autonomía promueven las organizaciones estudiantiles. Este punto se empatizó en la declaratoria de Guadalajara al establecer que el movimiento estudiantil es la fundamental de la autonomía universitaria, por lo que reconocemos y garantizamos su independencia de funciones de organización financiera y de gobierno. Ahora que estamos celebrando los 70 años de la guerra civil en Costa Rica, la de 1948, y que poca gente ha hablado de ella y no se ve ninguna discusión al respecto, fue en el marco del tiempo antes de la guerra civil que los estudiantes de la Universidad de Costa Rica hicieron valer el estatuto universitario y en 1946 por primera vez se compromete la incorporación de los estudiantes a las discusiones del gobierno universitario. En la Universidad de Costa Rica las autoridades son electas por su cuerpo docente y sus representantes estudiantiles, forma que distancia en principio el proceso deliberativo de la inherencia por estas políticas expertas. Por este motivo, se espera que se asoma una responsabilidad colectiva frente al terreno político y social por las decisiones que se toman a lo interno. Históricamente, los docentes universitarios hasta cierto punto han organizado autónomamente sus deberes institucionales. Así como en otras universidades del mundo, los docentes se han comportado como servidores públicos, entre comillas, independientes, en tanto que a partir de las negociaciones con sus superiores determinan el horario y carga académica, a veces sin tomar en cuenta las necesidades prácticas de los estudiantes o de la institución. Lo anterior es evidente cuando se establece una fuerza académica en dissonancia con las necesidades y vivencias del estudiantado. En cuanto al principio de extensión universitaria, se procura hacer la devolución de los resultados de su labor a la sociedad civil, de tal forma que siempre existe una relación entre el quehacer universitario y la sociedad. La inversión de la sociedad en la educación universitaria hace que el Estado sienta la necesidad de solicitar reducción de cuenta y transparencia en el manejo de los recursos públicos para asegurar que son utilizados de forma eficiente. Otra fuente de presión es la tendencia hacia la academización de las actividades profesionales, las cuales han fomentado el interés del público general sobre el entrenamiento profesional que se brinda a las universidades estatales. La reforma universitaria de 1918 también procuró el acceso a los puestos docentes mediante concurso abierto y evaluación periódica. A tal principio se une la libertad de cátedra para investigar, enseñar y externar opinión. La cátedra paralela ofrece a los estudiantes de la posibilidad del equilibrio médico entre ellas y la cátedra libre es el derecho a los intelectuales para difundir su conocimiento. Los tres principios garantizan a la comunidad el acceso a diversas corrientes de pensamiento y tendencias de carácter científico. Si la autonomía universitaria basada en la libertad de cátedra y el autocobierno se asienta en los docentes, ellos reconocen, ellos los reconocen como actores universitarios, como agentes de toma de decisión política de la vida institucional, por lo que docentes y estudiantes tienen una cuota de responsabilidad por lo que se sucede al interior de ellos. A dichos principios se une la necesidad de unir el acceso al conocimiento a amplios sectores, en especial aquellos en vulnerabilidad. Por ello, se ha defendido el acceso universal a la educación en las universidades públicas, con base en una educación gratuita, lo cual favorece el proceso de democratización. Tal objetivo solo se logra a través del cambio de estructuras con la ampliación y flexibilización de los procesos de matricula, lo que deviene en la necesidad de más docentes y que requiere de infraestructura. Así, la autonomía hermana del reconocimiento de la educación como un bien público social, como un derecho humano universal y el deber del Estado, tal como lo señala la UNESCO. Las universidades se han convertido en un lugar de lucha entre los académicos y otros grupos de interés para el control de cuestiones que anteriormente se consideraban prerrogativas académicas. Esto lo podemos ver desde el con la discusión de uno de los diputados de la asamblea legislativa cuestionando el que ser universitario. El trabajo académico se ha burocratizado y la actuación de los docentes está abierta al escrutinio administrativo interno, el cual demanda una alta productividad intelectual y requerimiento de las aulas. Hoy, la institución tiene más poder para afectar la vida y el trabajo académico. Ellos han producido enfrentamientos entre aquellos que están anclados en las antiguas formas de concebir la universidad y su quehacer de los que han desarrollado su identidad académica en los nuevos contextos, pues esta, o sea, las universidades públicas se han convertido en un servicio público con títulos corporativos. En suma, la autonomía también está relacionada con la identidad académica. Desde la Reforma de Córdoba de 1918, los cambios en el contexto en el cual está inserta la educación superior ha variado la forma en que se toman decisiones autónomas y el mismo concepto de autonomía en las universidades. Por eso es suficiente pensar en el incremento del presupuesto, en cambios en el nivel de currículum o asuntos vinculados con el profesorado, pues las nuevas formas organizativas que se desarrollan a partir de la década de 1980 están atravesadas por una versión corporativa de las universidades, por lo cual se habla ahora de tomas de decisiones estratégicas en forma transdisciplinaria y sobre la misma corporalización de la vida académica institucional. Pese a que el cambio en las esculturas universitarias inició hace más de tres décadas, la respuesta ha sido lenta a los cambios políticos y económicos. El problema se agrava al haber menor interés entre los docentes en participar en el gobierno académico, lo cual limita las opciones de contar con personas idóneas en puestos de mano. La universidad tiene una función compleja, dadas una naturaleza de generar conocimiento, custodiarlo y socializarlo. Significa profundizar la investigación, la transferencia tecnológica, cultivar las artes y las letras, analizar y criticar con objetividad, conocimiento, racionalidad y sobre todo con humanismo. La autonomía significa que las universidades gozan de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para tener una organización y gobierno clógicamente. Preservar y cuidar la libertad de decidir cómo se va a organizar, cómo va a funcionar y qué ofrecer a la universidad, qué formas de pensamiento generar, qué temas discutir, cómo se va a usar los recursos que tienen y cuáles principios y valores fomentan, es lo que caracteriza fundamentalmente una universidad con autonomía plena. Muchas gracias. 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 Gracias.